Se acabó la cuarentena el cuerpo lo sabe y la calle esta llena Se acabó la cuarentena el cuerpo lo sabe y la calle esta llena Se acabó la cuarentena el cuerpo lo sabe y la calle esta llena Se acabó la cuarentena el cuerpo lo sabe y la calle esta llena Hasta mañana cae, en Colombia por que me dure mucho ser jazado en mi casa Te la quiero, como tu toma bebida y cambiarse por la cámbula mala Suena de que rampe a la pared de la puta cana juntos Hasta mañana viene dos priditas que no me fien mala Ya pa' mañana, 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 ya pa' mañana Se acabó, la cadena, el cuerpo lo sabe, la calle está llena. Se acabó. La caja es guila, pues te lo quiera, la cancha es guila Ya acabó Ya acabó Ya acabó Ya acabó ¡Suscríbete al canal! 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 Bastante boya, don't best in a yard Subay a la pata, la sama a su batim X-Gol Ah, yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!